Bueno, amigas, amigos, aquí seguimos con una moneda de 10 centavos de Brasil. Como verán, aquí da la sensación de cuando metieron el baño de metal. Debía estar muy fundido, muy corrido, muy fundido. Y se corrió un poco aquí el metal, ya veis aquí, y en el uno también. Y luego aquí tiene un pegote, tiene una sobrecarga aquí. A ver si lo enfoco un poquito más que lo veáis. Bueno, ya veis, aquí tiene una sobrecarga también. Como si se hubiera corrido el baño de metal. Y aquí tiene una sobrecarga, una rayina. Bueno, ahí os la dejo, voy a enseñarosla por la otra cara. Por aquí se ve bien, se ve bastante bien. Un poco corrido el cuño, aquí es un poquito más ancho que aquí, pero bueno, no le vamos a dar importancia. Bueno, pues ahí está, baño corrido de metal. Le voy a poner como baño de metal corrido. 10 centavos de Brasil del 2012. Bueno amigos, ahí vos lo voy a dejar. Y vamos a ir a por la otra. Bueno amigos, vamos a ir a ver. Bueno amigos, vamos a ir a ver. Bueno amigos, vamos a ir a ver. Bueno amigos, vamos a ir a ver.